Estamos cumpliendo dos años. Dos años caminando juntos. Dos años evitando dar pasos en falso. Dos años dejando huella para marcar el camino. Dos años aprendiendo de los tropiezos para saber cuándo pararnos en la raya. Dos años tejiendo gales. Dos años paso a paso. Gracias. Dos años paso a paso.